Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Clau y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer insertos para su Traveler's Notebook. Este es tamaño estándar, pero se puede aplicar en cualquier tamaño. El material que necesitamos, aparte de hojas blancas para el interior, es cartulina para la portada, regla, lápiz, exacto cúter y grafas. Lo primero que hay que hacer es medir la portada o investigar las medidas en internet. La mía es de 22 x 21 cm. Vamos a cortar la portada de este tamaño. Ahora hay que doblar las hojas a la mitad. Estas no las corto primero, ya que como hay que refilar al final, no es necesario este paso. Utilice 10 hojas para el mío. Ya que tenemos eso, vamos a engraparlo. Mi método es muy simple y no necesitas prácticamente nada. Separaré unas dos grapas y voy a medir en la portada 2 cm desde la orilla. Ahí irán mis grapas. Perforo por las marcas, pero inserto las grapas por el lado del diseño. Ahora hay que ir poniendo cada hoja, solo hay que verificar que quede dentro del área de la portada. E insertamos las grapas sobre el doblez. Las últimas hojas son las más fáciles, ya que las grapas se moverán menos hacia los lados. Una vez que tengamos eso, solo hay que cerrarlas. Te puedes ayudar de algo para no lastimarte los dedos. Y ahora hay que doblarlo bien y cortar los sobrantes de hoja blanca para que quede parejo. Y ya quedó. En unos minutos ya hicimos este inserto. Y así puedes hacer muchos más. Yo en total hice 5, pero voy a usar 4 por el momento. Y yo sé que a muchos no les gustan las hojas blancas nada más. Es por eso que hice un pdf para imprimir hojas rayadas de cuadros y de puntos. El cual pueden descargar en el link que está en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regalame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.